Código Diverso, el programa de diversidad sexual de Código DF Radio Cultural en línea. Me da muchísimo gusto tener ya aquí en esta cabina a gente que ha estado, gente que va a seguir estando en estos espacios porque son importantes. Livia Ánimas, coordinadora del gimnasio de arte y cultura. Livia, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias a ustedes. Guillermo Memois, 985, uno de los participantes de esta exposición del programa de acondicionamiento artístico para personas viviendo con VIH 2010. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí, viniendo a hablar sobre este proyecto y sus resultados. ¿Cómo han sido los cambios de este primer espacio que se dio, Livia, a este segundo entrenamiento o acondicionamiento artístico para personas viviendo con VIH? Que además acaba de inaugurar la exposición la semana pasada. Así es. Pues mira, han sido bastantes cambios. Este año nada más tuvimos la oportunidad de tener solo un grupo de 20 personas. Como sabes, el año pasado tuvimos a dos grupos y la exposición se realizó en Chabacano en el mes de marzo. En esta ocasión se realiza en el Metro Tacubaya y ahora son 11 autores los que llegaron a la meta final de presentar sus proyectos. Y lo único que cambió fue que nada más les dimos dos disciplinas. Ahora decidimos también estresarlos menos y darles menos disciplinas para que también ellos tuvieran como un poquito más de tranquilidad, pudieran pensar mejor sus proyectos y también para que se interesaran más en estas dos disciplinas que son totalmente gráficas, que es la fotografía, el diseño del cartel y este edificio. Entonces, en este sentido participaron, déjenme contar, Ángel Rojas, David S.G., Guillermo Rivera, Memoís 985, que nos está acompañando, Ebert Irineo Escudero, Jesús Valderramos, Josué Quino, R.B.Q. Rayo Quín, L.R.S. Mishima, estos participantes, ¿todos mujeres? ¿Todos hombres, perdón? Todos hombres. ¿En esta ocasión no hubo...? En esta ocasión sí, fue muy curioso. En las otras convocatorias tuvimos mujeres en el grupo que no llegaron a concluir los proyectos. Y mujeres trans también. Y mujeres trans también. Pero en esta ocasión sí, todos, todos son hombres. ¿Y cambia? Pues, es lo que comentaba, que sí cambió mucho tanto la dinámica del grupo como los proyectos que se presentaron. La verdad, ahora lo que van a poder encontrar son proyectos que van desde las cosas más íntimas hasta cosas, obviamente, de prevención, mucho más cercanas como a la vida de los participantes, ¿no? Guillermo Rivera, tú participas en este acondicionamiento artístico. ¿Cómo llegas? Cuéntame, ¿cómo llegas a este taller del gimnasio de arte y cultura? ¿Cómo estás hoy? ¿Y por qué contabas fuera del aire este? No, pues ahora ya estás tan acondicionado que hasta le vas a entrar al activismo. Cuéntame, cuéntamelo todo. Bueno, el activismo ya es una cuestión que trabajo, no sé, un poco desde la adolescencia, ¿no? Lo que pasa aquí, bueno, me diagnosticaron cuando estaba en el transitar de la adolescencia hacia la juventud, entre 17 y 18 años, más o menos. Y, pues, el taller lo, digamos, yo lo ubiqué en la convocatoria anterior, solo que por cuestiones de horario y laborales no tenía la posibilidad de asistir. Me quedé con las ganas en la primera convocatoria. Y esta segunda convocatoria, pues, coincidió un poco con que también ya tenía un espacio laboral más flexible, llamé, ¿no? Entonces, además de que sabían de mi condición, pues, me permitieron como apoyarme o acondicionarme artísticamente en lo que tiene que ver con fotografía y cartel. Yo me dedico a la producción de material audiovisual, en divulgación de la ciencia. Entonces, pues, de alguna manera no se me hacía tan desvinculado como la onda, ¿no? Sobre todo entendiendo que era un poco como hablar de nuestra condición de vida y llevarlo desde la trinchera artística, ¿no? Entonces, un poco lo que, o a lo que me refiero con esto del activismo es como, ya, ahora que vamos a salir del clóset en esta, en esos carteles y con esta exposición, pues, también es un poco como partir de eso como para hablar más del tema, ¿no? Y, este, trabajarlo o tomarlo como un elemento ya, este, como parte de otras cosas que vengo desarrollando y, este, atreverse más a moverse con respecto a, ¿no? La condición o las características que tiene una persona que vive con VIH. Entonces, por ese lado, este, pues, hoy me siento satisfecho, un poquito, este, nervioso porque no sé quiénes vayan a asistir de las personas que me conocen, ¿no? O de que alguna vez me llegaron a conocer, pero sí me siento como convencido de que es buen momento y que se puede dar el paso. Déjame retomar, Guillermo, esta parte que dices de salir del clóset porque es como, otra vez salir del clóset, ¿no? Es como una constante salida de muchos clóset, ¿no? Y, en ese sentido, ¿cuándo tú tomas la decisión? ¿Cómo llegas? Digo, hoy, después de veintitantos años de epidemia, de saber, de saber tanto aparentemente acerca del VIH, hay un estigma, hay una realidad que es, ay, entonces ya no, este, es una realidad que te voy a contar yo a ti, ¿no? O sea, son, son realidades que vivimos desde todos los ámbitos, ¿no? ¿Cómo le haces? ¿Cómo, cómo, cómo tomas la decisión de decir, pues, iba? Pues es un poco curtirse a contracorriente. De repente, algo que comentábamos entre la rueda de prensa de días pasados es que, de repente, la vía institucional del diagnóstico y tratamiento es como la asistencia por vía psicológica o la asistencia por vía, no sé, de nutriólogos, ¿no? Todo es como lo mismo. Entonces, de repente, en mi caso era como que, no, no me sentía muy a gusto en estos grupos de autoayuda donde todo es como negatividad o, este, se terminó, me voy a morir. No pasa nada, ¿no? Ajá, ánimo. Como asistencia del asunto. Como de ánimo, chavos, este, vamos a salir, ¿no? Entonces, este, un poco como renuente a este tipo de cosas es que me parecía una vía importante esto de acondicionamiento artístico como una posibilidad para sublimar el dolor que, que sí, claro, en algún momento sentí, no sé, el diagnóstico recuerdo que fue muy fuerte, en algún momento dije algo así como que se me había caído el mundo encima, ¿no? Ya después, al ocurrir de los años, también con el tratamiento antirretroviral al que tengo acceso ahora y demás, este, cuestiones al acompañamiento, ¿no? No tanto, este, o sí familiar, pero también como de los amigos, ¿no? La otra familia, la familia urbana que es como donde empecé también a abrir un poco el espacio, ¿no? Le comentaba yo a un amigo alguna vez que él me dijo, ¿por qué me lo dices a mí? Le digo, bueno, si no te lo digo a ti, pues, este... ¿A quién te lo digo? No, de repente es como, ahí me sentía como protegido y el motivo que yo decía para hablarlo es que me permitía como exorcizar, el abrir el tema con las personas más cercanas a mí, era como exorcizar un poco este estigma, ¿no? Que vieran que dentro de su círculo de amistades había alguien que vivía con esta condición y que lo hacía de una manera distinta a, como siempre nos han vendido como esta idea, ¿no? Hay películas, hay películas, documentales, toda esta onda como negativa, el diagnóstico... Como de autocompasión también, ¿no? También. Ay, ya me tocó y entonces soy el único en el mundo, ¿no? Sí, y también algo que sucedió con el grupo es que de repente todos nos encontramos como con esta característica de que sí habíamos sentido soledad, sí habíamos tenido negatividad, un poco el rechazo, pero también teníamos como esta disposición de que podíamos continuar, ¿no? Y que teníamos algo que decir como una historia diferente que conta. Entonces, era como algo que cuando estábamos ahí, de repente el grupo desde fuera se podía ver como una sesión de autoayuda, ¿no? Pero, digamos, lo que pasaba en las paredes del gimnasio, que para quienes no lo conozcan le hacemos la invitación a ejercitarse mentalmente, era algo verdaderamente diferente, ¿no? Era desde hablar de la importancia del tratamiento, sí, pero también de pensar en otras cosas, de continuar como con nuestras actividades profesionales, nuestra vida social, en alguno que otro compañero hablaba de sus experiencias en el fin de semana o así. Entonces, no era como... sí estábamos ahí por vivir con, pero no era como...